Eso que tú quieres Eso que tú quieres Te lo doy cuando quieras Eso que tú quieres Yo lo tengo entre las piernas Y tú lo sabes Lo sabes Lo sabes Lo sabes Lo sabes El amor ya debes Eso es lo que quieres El amor ya debes Eso es lo que quieres El amor ya debes Eso es lo que quieres El amor ya debes Eso es lo que quieres Eso es lo que quieres Y tú lo sabes Lo sabes, lo sabes Y tú lo sabes, lo sabes, lo sabes El amor de adeberas Eso es lo que quieres El amor de adeberas Eso es lo que quieres El amor de adeberas Eso es lo que quieres El amor de adeberas Eso es lo que quieres Si tú lo sabes, lo sabes, lo sabes